De pasar un rato muy agradable, muy ameno, aquí en esta gran feria. Bien. Gracias a todos ustedes que la planta nuclear de Springfield ya está a punto de cerrar, ya me la desmantelaron. Ya casi me acabaron todo, ¿verdad? Bueno, pero qué bueno, porque eso quiere decir que ustedes han estado entretenidos y divertidos aquí en esta convención. Lo que ustedes están viendo detrás de mí, aparte de estos dos horribles que están aquí. No, volteense, a ver, volteate. No, mejor egresate como estabas. Todo lo que están viendo aquí, ahorita les voy a explicar qué es y para qué es. Mientras tanto, ¿y el niño? ¿Qué tal se le ha pasado el niño? Pero estamos desando, ¿qué pasó? Eh, veanlas. Bien, te has divertido. Bien, a ver, déjame ver si te puedo regalar algo. ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? A ver, mi amiguito, ven, te voy a regalar un coño. No, para que ya no posteces. ¿Sí? El pájaro loco. Ándeme. Se lo va a quitar sin ti uno. Ándeme. Ayer tuve la oportunidad de estar en este cenar que vino ayer. Levanten la mano. Yo no. Ustedes, los demás se lo perdieron. Porque ayer aquí estuvimos más de una hora. Octavio Rojas, Milamebotas, Smiders. Es el original. El gay de Smiders. Él es el gay y yo no. Eso que quede bien claro, ¿eh? ¿Verdad? Ah, lo dudas. El gay es el... A él le gustan los hombres. A mí me encantan las mujeres. Que él quede conmigo es otra cosa. Que yo me deje, eso es otra cosa. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que el señor juez algún día se vaya a dejar con el milagro? ¿Sí? Yo creo que no. Yo creo que no. No me ha logrado convencer. Luego me dice, jefecito, es que yo lo amo. Y yo me pregunto, Dios mío, pero ¿por qué todo el mundo me ama?